El Aula de Literatura José Cadalso es una iniciativa de la Delegación Municipal de Cultura que dirige la concejal Ana Ruiz. Con formato de entrevista, los escritores que pasan por esta actividad responden a preguntas sobre su método de trabajo, su inspiración o su influencia, entre otros, contándose también con la participación del público. Autores como Carmen Posadas o Benjamín Prado han participado en esta experiencia que el mes de mayo tuvo como protagonistas a los tres que firman como Carmen Mola, Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez. En cuanto a Javier Cercas, nació en 1962 en la provincia de Cáceres, pero vive en Cataluña desde niño. La publicación en 2001 de Soldados de Salamina supuso su reconocimiento internacional, tras lo cual escribió otras novelas que también se desarrollan en la Guerra Civil, así como durante la transición. Voz muy crítica dentro de su ideología izquierdista, ha discutido públicamente con personalidades de los ámbitos nacionalistas y con defensores del franquismo.